Esta es la Maratón de Emprendimiento Negocios en tu Mundo Créame y nuestro invitado es Sebastián Agubelo López, es el CEO y cofundador de Cráneo. Ellos generan soluciones innovadoras por medio de la investigación, ofreciendo nuevas alternativas de transformación de los residuos industriales. Reflejo de su compromiso con la sostenibilidad en la creación de unidades productivas que garanticen el cuidado del medio ambiente, la economía y la responsabilidad social. Sebastián, bienvenido a nuestro programa a través de YouTube de esta Maratón de Emprendimiento y por qué es tan importante para un emprendedor estar enamorado del proyecto y sobre todo sentirse orgulloso de lo que ha conseguido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Es el principal motor para vos poder desarrollar tu idea y llegar a construir tu modelo de negocio. Si vos no tenés pasión y no tenés amor por lo que estás construyendo, tenés que revisar bien lo que te gusta y hacer un nuevo enfoque para verdaderamente ser productivo. Bueno, usted acaba de mencionar un tema bien interesante que es lo del modelo de negocio. Qué bueno que nos cuente sobre su experiencia en ese modelo de negocios y en el caso de cuando uno va a tener inversionistas, ¿qué debería tener en cuenta? Dentro del desarrollo del modelo de negocio, cada una de las áreas que uno construye son muy importantes. Ya en el enfoque que vos me hablabas, desde la parte, al momento de hacer acercamiento con inversión, de las diferentes que hay hoy en día, es muy importante tener muy claro qué es lo que vos necesitas, para qué lo necesitas, cuánto necesitas y de qué manera lo vas a desarrollar dentro de tu modelo de negocio. Además de llevar unas cifras muy claras y poder tener esa misma claridad de entregarle la información al inversionista. Con eso yo creo que generas confianza entre las dos partes y obviamente en el camino se ajustarán las cargas para que haya una buena relación. Claro. Sebastián, te voy a dejar en contacto aquí con Alejandro Jaramillo de Crea Mincubadora de Empresas, que tiene también varias preguntas. Bueno, hablamos en este caso de varios temas. Uno es la pasión por el negocio, del modelo de negocio y cómo llevar este modelo de negocio, digamos, a buen término. Pero dentro de todo eso, uno también debería tener un enfoque. ¿Cómo hiciste tú, dentro de tu modelo de negocio, dentro de toda tu historia, para alinear esa pasión con esa visión hacia futuro o ese enfoque? Pues a ver, yo creo que el mismo caminar te lleva a vos a que esos dos momentos se vinculen. Cuando vos tenés pasión y amor por lo que haces, construís las cosas con mayor entrega y con mayor compromiso. Entonces yo creo que en el mismo camino vas encontrando como esa sinergia entre esos dos puntos y te va a permitir construir modelos más efectivos, más atractivos para el mercado, para un inversionista. Y en el camino también, digámoslo, voltear un poquito hacia lo que verdaderamente te va a hacer más rentable y productivo en el camino. Nosotros hoy en día estamos buscando ser más sostenibles, apuntándole a un tema de teletrabajo, integración de población vulnerable, indicadores ambientales, económicos, sociales. Al principio no pensábamos de esa manera. Entonces el mismo camino y el mercado te va orientando a vos hacia esa efectividad. Me parece muy chévere porque estás hablando también de un asunto que muchos emprendedores no tocan o no tocamos y es el compromiso de la responsabilidad social empresarial. ¿Qué recomendación le das a los emprendedores en este momento de esa responsabilidad social empresarial? Pues yo creo que es uno de los pilares que se deben de tener hoy en día cuando desarrollas un modelo de negocio, cuando querés desarrollar una empresa como tal. Si vos hoy no estás impactando desde lo social, yo creo que no le estás apuntando a algo verdaderamente sostenible. Nosotros antes impactamos lo ambiental y lo económico, pero teníamos un eslabón perdido desde lo social. Y fue cuando dijimos, no, tenemos que buscar el impacto social. Mi recomendación es que busquen la manera, desde su modelo de negocio, porque son modelos de negocio muy diferentes, a que impacten desde lo social. Busquen alianzas que permitan generar un indicador social y que a la vez impacten verdaderamente desde lo social. Ya no más zancochos de diciembre, ya no más fiestas en diciembre para generar un impacto social. No, generemos impacto social como es. Sebastián, mirando la cámara de la izquierda, nos va a decir por qué hacer negocios con Cráneo. Porque es una empresa con un modelo de negocio completamente diferente. Utilizamos la investigación aplicada para desarrollar productos y materias primas sostenibles. Y cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de los tres componentes que la integran. Económico, ambiental y social. Siendo el social el más importante para nosotros. Entonces, con la vinculación con Cráneo, pueden encontrar estos tres factores. Y además de una experiencia muy bonita en cuanto a lo que es la transformación de residuos industriales. Sebastián, finalmente, ¿cuál es su pregunta para nuestro experto invitado de hoy, que es Álvaro Rismendi, un especialista en ventas? Entendiendo en el ámbito que estamos nosotros de la parte de sostenibilidad, quisiéramos saber cómo volvemos las compras sostenibles más importantes que las compras convencionales. ¿De qué manera podemos educar al comprador a que se volque a unas compras sostenibles y deje la compra masiva o la compra compulsiva que tenemos hoy en día? Muy bien. Alejandro, ¿cuáles serían entonces las principales conclusiones de dialogar con Sebastián? Bueno, yo creo que es muy importante tener el asunto de la sostenibilidad. Es algo que debe ser transversal a toda la compañía. Desde lo financiero, desde cómo desarrollo mi modelo de negocio y hasta ese impacto social al final de la cadena. Mucha gente creo que tiende a confundir el impacto social con un trabajo que no es rentable. Y al final de la cadena sí puede ser rentable, donde yo también pueda, digamos, generar beneficios para la comunidad. Vamos con Álvaro Rismendi, que tiene la respuesta para este emprendedor. Bien, una cosa muy interesante de lo que comentaba Sebastián, es yo le digo a los empresarios, plata hay en todas partes, porque a veces estamos pensando en poner una empresa cuyo único objetivo es qué es lo que me da plata, qué me da más plata. Y entonces, como esto es lo que está dando plata, entonces pongamos esto. Olvidando una cosa esencial, que es la pasión. Realmente la pasión se necesita en un emprendimiento en todo momento, porque hay épocas que vamos a llamar de vacas flacas y hay épocas de vacas gordas. Y en esas épocas difíciles, duras, es donde esa pasión saca adelante ese negocio. Entonces, hay millonarios en todos los negocios. En cualquier cosa que uno mire, en cualquier producto o en cualquier servicio existe un millonario. Quiere decir que hay formas de hacer riqueza infinitas. Cuando se alinea con esa pasión, es una cosa maravillosa, porque le va a permitir mantener esa fortaleza durante todo el proceso del emprendimiento. Muy bien, por aquí dice, psicotec y gestión humana integral, dice, excelente alguien creativo, todo lo que tiene que ver ventas a nivel digital. Y Alejandro, muy buena intervención. Álvaro Ores Mendes, saludos a uno de los mejores vendedores de la región. Y hay una pregunta, dice, acelerando pymes, le dice, ¿existe alguna diferencia, además de la semántica, entre los conceptos de valor agregado y valor generado? Bien, vamos a responder la pregunta de Sebastián, que me quedé ahí pendiente de responder. Entonces, en la pregunta de Sebastián, él lo que me dice es, ¿cómo hago para que la gente tome más conciencia hacia los productos de valor? Realmente es una oportunidad maravillosa en la época en la que estamos. Cada vez las personas tenemos mucha más conciencia del cuidado del planeta, del cuidado del entorno y, en especial, del cuidado de nuestro cuerpo, de cómo nos alimentamos, de cómo se produce lo que nos alimentamos, de las consecuencias que tienen los empaques y las cosas. Entonces, la mejor forma cada vez es comunicar más, es enseñar más. Es decir, es mostrarle a la gente qué hace, el efecto que tiene consumir demasiado, o el efecto que tiene consumir con malos empaques. A veces llegan unos empaques hermosos, espectaculares, pero que la vida útil de ese empaque es una cosa que dura 5.000, 10.000 años y no tenemos la conciencia porque no sabemos simplemente que esa era la consecuencia. Entonces, ahí pues la respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!